¡Bravo! Cuidado flores marchitas que llego el desviejadero. Tienen feo viejita, cotolas y cotorritas. Y hasta las almas benditas de gozar el mundo entero. Soy carachero. Soy el gallo enamorado, aprovechenme pollitas. Vengo a agarrarlo parejo, me dicen el bracero. Lo mismo feas que bonitas Me dicen dicharacheros Porque me gusta cantar Decirles que yo las quiero No se me hagan derrocar Ahí viene el charchero Y ando vestido de charro Porque yo nací ranchero Y tomo tequila en calo Y al arco traje a mano Y si de parar me agarro De las grines o del cuero Yo soy el charchero Soy como el gallo en palenque Yo en cualquier gancho me atoro No le hace que sean casadas Me gusta salirle al toro Me dicen dicharacheros Porque me gusta cantar Diles que yo las quiero No se me hagan derrocar Y arriba a todos esos mujeriegos Las suegras se preocuparon Por cuidar el gallinero Y por mucho que cuidaron Algunas se les escaparon Y hasta mis razones llegaron Al decirles que las quiero Yo soy el charchero Ya se despide su gallo Y ahí les dejo mi canción Cuídense bien chiquititas Y guárdenme su corazón Me dicen dicharacheros Porque me gusta cantar Decirles que yo las quiero Pero no se me hagan derrocar Ay, ay, ay Bien hecho, well done That's the real flavor of Mexico Este es el verdadero sabor de México Señores, están aquí en Loquería a probar Así que si quieres probarlo Ahora tienes el sabor correcto